TVWAP presenta Programa Especial El doctor Amaury García Rodríguez es doctor en estudios japoneses por el Centro de Estudios de Asia y África, el CEA, del Colegio de México. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón y en particular la cultura popular urbana y su producción filográfica durante los siglos XVIII y XIX, así como sobre el comercio y coleccionismo de arte japonés en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el año 2019, recibió el reconocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores de Japón por su trabajo en beneficio de la difusión de la cultura japonesa en México. Fue director del CEA durante el periodo del 2016 al 2022. En la actualidad, es profesor investigador del CEA y coordinador de la Cátedra de Estudios sobre Arte Japonés, Terry Walsh. Bienvenido, doctor. Este es su casa. Buenas tardes. En el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Quiero agradecer también a Fundación Japón por haber organizado esta exposición y además también haberme invitado a venir acá a Puebla a ofrecerles esta charla que complementaría la exposición que hoy día tenemos acá y que creo que va a estar hasta el día 10 o 12, 10 de marzo abierta. Así que muchas gracias también a Ana Solís por acompañarme hoy desde allá de la Ciudad de México. Y les recomiendo mucho, ahorita que llegué estaba viendo el librito, el pequeño catálogo de la exposición que también preparó Fundación Japón. Se los recomiendo mucho porque pues tiene algunos pequeños textos sobre también la historia del Netsuke y qué es el Netsuke. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí hoy. Bueno, ¿cuántos de ustedes antes de la exposición habían, solamente me levantan la mano, habían conocido, habían escuchado hablar de los Netsuke? ¿Una sola persona? ¿Dos? Dos personas. En realidad es una quizás de las manifestaciones de la cultura japonesa, de la cultura material japonesa, sobre la que más se ha publicado junto con la estampa japonesa, con el Ukiyo-e. Se hicieron muy, muy conocidos, sobre todo hacia finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Fuera de Japón y también, por supuesto, en las etapas que los produjeron, eran muy conocidos también en Japón. Pero el mayor conocimiento que hoy tenemos de ellos desde el lado de acá, sobre todo se debe a la fama que alcanzaron en Europa, sobre todo en Estados Unidos después del siglo XIX. Ahora, estas pequeñas esculturas que conocemos hoy como Netsuke, tanto las que se produjeron en los siglos XVII, XVIII y XIX, sobre todo, como esos otros ejemplos contemporáneos, como los que tenemos en la exposición que está acá, ¿de dónde vienen? Es decir, ¿por qué y cómo se hicieron famosas? Las piezas que les voy a mostrar en la charla de hoy, la gran mayoría vienen de colecciones que están, sobre todo, en el Reino Unido. Hay una colección muy importante en el Victorian Albert Museum y hay otra colección importante también en el Metropolitan Museum de Nueva York. Más adelante hoy también hablaremos un poco del coleccionismo y las colecciones de Netsuke. Entonces, veamos un poco la palabra Netsuke, es decir, ¿qué significa Netsuke? Igual que lo verán aquí en el pequeño librito, hay diferentes ideas sobre el origen de la palabra. Pues la palabra está compuesta básicamente por dos ideogramas. El ideograma primero, que es Né, que es el de raíz, y el otro, que es sukeru, que es atar. A partir de aquí, pues, hay otras palabras que derivan ahí, como Netsuke, por ejemplo, que hoy día se usa sobre todo con la idea de arraigarse, echar raíces. Y esta idea, pues, en realidad es una de las bases de qué es el Netsuke y para qué sirvió el Netsuke. Es decir, en realidad, cuando vemos la historia de estas pequeñas esculturas, eran sujetadores de algo que veremos un poquito más adelante también, cuáles eran esas diferentes variantes de lo que colgaba de estas esculturas, de este Netsuke, y que iban justamente en la zona del cinturón. El origen del Netsuke tiene mucho que ver también con la necesidad de sujetar y de guardar objetos que no se podían guardar en la vestidura. Y tiene también, para el caso particular japonés, que ver con el kimono. ¿No? No. Con el kimono y con el cinturón del kimono. Es decir, vamos a ver que en la historia de Japón, la ropa, pues, también cambia en dependencia de la época y el kosode, que es lo que sería el antecedente de eso que conocemos hoy como kimono, también se transforma y se estandariza un tanto, sobre todo, hacia finales, en la segunda mitad del siglo XVI. Y por ahí también son las épocas en donde se desarrolla el Netsuke de la manera en que lo conocemos hoy. Como ven ustedes aquí, ese kimono, tanto masculino como femenino, tenía un fajín, un cinturón, el Obi, de diferente ancho también, en dependencia de si era para hombre o si era para mujer. Y es gracias al desarrollo del Obi también, que vamos a ver, que aparece el Netsuke. A ver, eso. Como esta especie de broche o botón o objeto que sujeta un cordón que va por detrás del Obi y que permite colgar diferentes tipos de objetos. Y ahorita veremos también cuáles son algunos. Quizás el objeto más famoso por el que conocemos el Netsuke hoy son estas pequeñas cajitas que se llaman ingro y que quieren decir caja para sellos. Y ahorita hablaremos de qué se refiere esto de caja para sellos, ya que, por ejemplo, los casos que vemos aquí en estas imágenes no tienen nada que ver con sellos. Sin embargo, en su origen sí. Y el Netsuke era este sujetador, que en un inicio tenían formas muy sencillas y se fueron complejizando a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, ese es el origen y el uso básico del Netsuke en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Es decir, sujetadores de un colgante que, por regla general, como genérico, se llaman saguemonos, es decir, objetos que cuelgan y que podían ser de diferente tipo y también servir para diferentes propósitos. Y ese desarrollo también tiene que ver con la propia característica del kimono, que no tiene bolsillos, no tiene espacios para guardar objetos. A pesar de que, con el tiempo, pues, se empiezan a utilizar espacios naturales que tiene el kimono para guardar objetos como pueden ser las mangas, y se podían guardar objetos dentro de las mangas o aquí en el pecho, sobre todo en el caso de las mujeres, que usaban el kimono de manera, de forma mucho más apretada, ¿no? Sin embargo, pues, esta solución se extendió justamente a partir del siglo XVI, del principio y mediado del siglo XVI, aunque se habla de antecedentes en épocas previas. De hecho, el origen más antiguo de este tipo de objetos colgantes, no del Netsuke en particular, ni del Ingro, sino de esta idea de colgar objetos en el cinturón, viene desde la época, aproximadamente el siglo V a.C. en China. Incluso hay ejemplos de broches que sirven para sujetar el cinturón en otras zonas de Asia Central. Es decir, esta idea de colgar o sujetar algo al cinturón se prestaba mucho también para realizar otro tipo de labores que implicaban movilidad y los sujetadores servían para poder tener las manos libres y colgar una daga, como también hay casos, u otra serie de objetos, bolsas pequeñas también. Y es a partir de aquí que esa idea se traslada. Hay ejemplos previos al siglo XV en Japón también de sujetadores, pero no son exactamente con esta forma que lo vemos ahora. Es decir, el Netsuke arriba como broche o pieza que va en la parte superior del cinturón, el cordón y abajo una pequeña bolsa. Es decir, antes una pequeña bolsa, un Ingro u otros objetos. Es decir, es en Japón donde sobre todo el Netsuke va a adquirir características muy particulares y van a ocurrir procesos de esteticización, que será lo que nos da esa manera en que se presenta el Netsuke el día de hoy. Entonces, regresando un tanto a origen, más allá de que esta idea de colgantes viene de China y se establece en Japón con antecedentes en pequeñas bolsas que cuelgan de cinturones, el origen del Netsuke como tal y del Ingro tiene mucho que ver con el desarrollo de una cultura que se da hacia aproximadamente el siglo XV, aunque hay rastros de ella que se van formando desde finales del XIV, que es lo que se conoce como la cultura urbana. La cultura urbana que va a estar basada sobre todo en la economía mercantil y que alcanzaría su máximo apogeo en lo que conocemos hoy como la época Tukugawa o el periodo Edo, como también se le conoce, y que va desde 1603 hasta 1867. Es decir, ese es el momento de mayor apogeo de esta cultura urbana o la cultura chonin, como también se le llama, de los habitantes de la ciudad. Y es también el mayor momento de apogeo del Netsuke, del Ingro y de muchas otras manifestaciones de la cultura material japonesa que se desarrollan en ese momento. Los antecedentes están justo en esas épocas del periodo Nuremachi que termina más o menos a mediados del siglo XVI y que vemos en algunos ejemplos que se conservan hoy como el caso de este biombo. Este biombo es justamente de la segunda mitad del siglo XVI. Hoy día está en la colección del Museo Real de Ontario, Canadá. Y aquí, en esta sección a la izquierda abajo, vemos esta imagen de un joven, de un joven samurái, que vemos con su espada, que en su cinturón, en su hobby, pues tiene una de estas bolsas, pequeñas bolsas colgando y un Netsuke, un sustentador, justamente en la parte de arriba. Es decir, hay otros ejemplos de imágenes parecidas, pero sobre todo ya de principios del siglo XVII, donde encontramos casos de jóvenes y no tan jóvenes que están usando Netsuke, están usando Hidro, o están usando otro tipo de objeto colgante desde sus hombros. Les comentaba que es justamente a partir de 1613, desde el principio del siglo XVII, que se configura esta cultura urbana que conocemos hoy como los chonin, o la cultura chonin, que es una cultura básicamente centrada en la actividad comercial. Es una cultura que se ancla en la vida de las ciudades, en particular de la ciudad de Edo, que es lo que en estas etapas sería lo que hoy conocemos como Tokio. Es decir, Tokio es el nombre moderno de la antigua ciudad de Edo, que se va a establecer como centro político de ese último shogunato, de la historia de Japón, que es justamente el shogunato Tokugawa, que le da nombre al periodo, que más o menos son aproximadamente un poquito más de 250 años. El mapa está hecho así, aunque el norte está hacia acá. Es decir, si lo ponemos hacia la izquierda, pues nos queda más clara la configuración de la actual ciudad de Tokio. Es decir, la bahía de Tokio acá, el río Sumida aquí, que baja del norte, y el centro de la actual ciudad de Tokio, que en estas épocas era la zona del castillo shogunato, y la zona donde habitaban los samugais, sobre todo en esta parte de atrás. Toda esta zona de acá, que es lo que se conoce como zona baja, o Xtamachi, era justamente el área de mayor concentración habitacional de los comerciantes, de las diferentes áreas que ofrecían servicios distintos. Y vamos a ver que desde el siglo XV se empieza a desarrollar una cultura urbana que está muy centrada también en la producción de bienes de consumo, en el consumo de servicios de diverso tipo, en la compra y el establecimiento de los mercados, de las tiendas, como espacios importantes, no solamente desde el lado económico, sino también desde el lado cultural. La cultura shogun, o esta cultura de los habitantes de la ciudad, esta cultura centrada en el comercio, en la producción y consumo de bienes de diferente tipo, vamos a ver que nos ha brindado hoy muchísimas manifestaciones culturales. Los netsuke son una de ellas, los ingros también son otra de ellas, la estampa japonesa, los libros ilustrados de este momento, es decir, la industria editorial en sentido general, también son espacios importantes culturales que están basados en este mundo de los habitantes de la ciudad, en esta cultura urbana. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta el peso de la economía del mercado justamente en la aparición de muchos de estos objetos que hoy día forman parte de colecciones de museos, que hoy día forman parte de la historia del arte japonés en sentido general y que en sus inicios tenían una función un tanto más utilitaria que poco a poco se va complejizando, que poco a poco se va también, como mencionaba hace un rato, estetizando y cualificando también desde el punto de vista técnico, como es el caso de los nexos, que nos interesan en particular hoy. Les traje algunas imágenes de cómo era esta ciudad de Edo, esa antigua Tokio, justamente en el siglo XVIII, por ejemplo, ya hace un momento donde Edo es el centro del país, el centro político y el centro cultural del país, independientemente de que la capital real estaba en la ciudad de Kioto, la capital imperial estaba mucho más al sur de Edo, no era el centro político y ya en el XVIII tampoco era el centro cultural del país. Sí lo fue durante muchísimo tiempo atrás, pero en esta etapa ya no. Entonces vamos a ver que muchas de las imágenes de la ciudad de Edo se centran en torno a esas zonas comerciales, a esas zonas de bullicio, donde se movía la gran cantidad de habitantes de la ciudad y que muchos de ellos vivían también. de esa economía del mercado. Esta es la zona de Nihombashi, que era un cruce importante de la ciudad de Edo. Esta es otra área comercial de la ciudad de Edo. Ahí vemos los diferentes comercios, la gente moviéndose por la ciudad. Aquí tenemos una imagen que es un tanto más cercana, que podemos ver algunas de esas tiendas, que muchas de ellas eran muy populares y además utilizaban a gran escala las posibilidades de publicidad que daba la industria editorial. vemos otro ejemplo más de algunas tiendas de la ciudad de Edo. Esta es la última que les traigo, donde vemos igual tiendas que se dedican o se especializan en la producción y venta de objetos diferentes. Dentro de esos objetos diferentes que también se vendían en muchas de esas tiendas de la ciudad de Edo y de otras, van a estar los Netsuke y van a estar también los Inro, van a estar las Tabaqueras, van a estar los Yatates, de los que veremos algunos casos. En donde, pues, esto que nos interesa al día de hoy, que llamamos Netsuke, funcionaba como sujetador de diferentes objetos. Esta es la tipología más común. El Netsuke, perdón, siempre se me olvida, el Netsuke, que sería esta pequeña pieza de aquí donde vemos este ratón sujetando a un Inro. Les decía que es la traducción que la palabra Inro quiere decir caja de sello. En realidad, el origen de esos Inro eran pequeños sellos de firma. Seguramente ustedes han visto imágenes de pinturas japonesas o incluso hasta en la propia estampa Ukiyo-e, en donde ven un pequeño sello que en muchos casos es rojo con ideogramas. Esa era una de las maneras más comunes de firmar. Es decir, la firma, el peso de la firma no estaba tanto en la firma manuscrita, cosa que en ocasiones encuentran ya sea tallada, ya sea pintada en diferentes objetos, sino el peso mayor de la firma, por tradición, otra vez, eso viene igual de la cultura china, estaba en el sello. Eran sellos de, algunos de ellos, de piedra, un objeto de piedra, o de marfil, o de hueso, hay muchos materiales que se utilizaban para eso, en donde se tallaban los ideogramas del apellido de la persona, del pintor, vamos a suponer para el caso de la pintura, y eso era lo que es, se estampaba como una especie de mezcla entre tinta y laca roja sobre la superficie de la pintura, y servía como elemento de autenticación y de firma de quien es el que hizo la obra. Hasta hace muy poquito tiempo, en Japón, todavía, para los movimientos bancarios o cualquier transacción bancaria, se utilizaban lo que se llama hoy día janko, que son estos sellos, es decir, si ibas a Japón y abrías una cuenta bancaria, hace unos 20 años tenías que tener tu janko, que debías registrar en la oficina del municipio, en donde vivieras, y esa era tu firma, no tanto la firma autógrafa. Ya hoy eso cambió, ya hoy, pues, el janko ya cada vez desaparece más. Entonces, eran objetos de un uso muy frecuente, por lo tanto, se necesitaba en muchas ocasiones tenerlo siempre consigo. Es por eso que entonces se le ponían sujetadores que se ataban al cinturón, de manera de que si hacía falta, pues lo tenías contigo, no se te perdía, ya que no tenías bolsillo en tu ropa, y lo podías usar para firmar lo que hiciera falta firmar. Ese es el origen del ingro. Nada más que el ingro, con el tiempo se va complejizando también, en el caso de muchos chonis, de muchos comerciantes, pues quizás no lo necesitaban, y se va transformando el ingro en algo más que puede ser útil. Y en este caso, esas pequeñas cajitas, que a veces se les llama cajitas para guardar pastillas, en realidad tenían una función múltiple, se podía guardar en ellas lo que pudiera caber ahí, pastillas, podía ser, podía ser otra cosa. Pero, vamos a ver, como a medida que se desarrolla esa cultura urbana, pues no solo se trata de tener objetos de carácter utilitario, sino de ir igualificando esos objetos desde el punto de vista estético, para que también fueran objetos atractivos, para que también, en muchos casos, sirvieran a estos chonis como muestra de su refinamiento, como muestra de su dinero, como objetos de lujo. Y eso es lo que va a suceder con muchos de esos objetos utilitarios, como el netzuke, como el igro, y otros que vamos a ver, y que a lo largo, sobre todo ya del 18 y del 19, se empiezan a convertir en objetos también que van a marcar estatus entre los propios chonis, entre los propios comerciantes, en un momento histórico en donde los comerciantes estaban en el escalón más bajo de la estructura social, los samuráis en el escalón más alto, los campesinos en segundo lugar, los artesanos en tercer lugar y los comerciantes en el último lugar. Sin embargo, si vemos un poquito, no nos vamos a detener ahí, de la historia de esta época, pues la economía de ese momento estaba en manos, sobre todo de los comerciantes, independientemente de que no tenían el poder político ni militar. Estuvieron sujetos también los comerciantes a muchas leyes, lo que se llama leyes suntuarias, es decir, se les prohibía vestirse con telas de seda o se les prohibía vestirse con ropas muy lujosas o testar de una manera u otra. Pero a lo largo de esos dos siglos y medio, los chonin encontraron formas de sacar a la calle y mostrar un poco de ese lujo que no se permitía que exhibieran el público, pero ellos lo disfrazaban. Entonces, si bien no podías tener ropas caras de seda, pues mandabas a hacer netsuke, ingro y otra serie de objetos que tenían. Entonces, un nivel de sofisticación técnica y con materiales que además también muchos de ellos eran lujosos y de los que vamos a ver muchos en el Prozorio y que servían justamente para ese pequeño detalle para mostrar tu estatus dentro del mundo de los comerciantes, para mostrar el lujo o sencillamente para disfrutar también de usar objetos muy hermosos como pueden ser muchos de estos netsuke o de estos ingro. Entonces, bueno, este es el prototipo más común, netsuke junto con ingro, pero veremos muchos más distintos. Aquí tenemos una estampa del siglo XIX, es una estampa, es un políptico en realidad, son seis hojas que nos muestran un momento de festivales en Edo, por los fuegos seguramente es el verano y por la de que además las personas están vestidas de manera bastante ligera, por supuesto parece que hay calor, sobre un puente, uno de los tantos puentes que atravesaban la ciudad de Edo, posiblemente sea Nombashi, puede ser de Edo Boku, no queda claro cuál de esos puentes es. Pero lo que me interesa aquí es justamente esta hoja de acá que se la puse aquí a la derecha en donde vemos a este hombre, un chonin, por la forma en que está vestido y bueno, también eran los personajes principales de la estampa ruponesa y vemos que también de su cinturón tiene algo que parece un netsuke con otra pequeña bolsa la mano derecha de él es la que nos indica exactamente de qué se trata esto, vemos una pipa, el tabaco también se importa a finales del siglo XVI a Japón y se hizo también muy popular, por lo tanto lo que estamos viendo entonces es un netsuke que no está sujetando un hidro sino está sujetando una tabaquera, las tabaqueras igualmente se hicieron muy populares en esta época y vamos a ver que lo mismo que sucedió con esta cualificación y sofisticación del netsuke desde el punto de vista técnico desde el punto de vista también de los materiales que se usaron en él ocurrió igual con el hidro que vimos ocurrió también con las tabaqueras como vemos el ejemplo este acá es decir aquí el netsuke arriba vemos entonces las cuerdas que permiten justamente sujetar el objeto que fue la pequeña estuche el pequeño estuche de piel para la pipa y otro estuche de piel con una pieza en metal labrada igual que la parte exterior del broche del hidro que servía para guardar el tabaco tabaqueras de este tipo encontramos muchos casos a lo largo del periodo con netsukes también que muchas veces estaban pensados para que combinaran con el estuche y con la tabaquera es decir este es un otro caso de la colección de Victor Ganal como vemos aquí está el netsuke tallado en marfil la tabaquera en este caso no es piel es tela y el estuche de la pipa laqueado con papel de oro también y la pipa también altamente cualificada igual vemos acá entonces una estampa un surimono de principios del siglo XIX en donde se reproduce algo muy parecido a esto igual una tabaquera con su nexo no eran las tabaqueras y los hidro los únicos objetos que se colgaban también habían bolsas de tela que se pían para guardar dinero por ejemplo sin embargo este es otro este es otro caso muy interesante para el que también los netsuke como vemos aquí pequeñito y el caso de este el netsuke es esta pequeña brújula reproducción de brújula alguien puede adivinar de qué se trata qué puede ser bueno la foto de la izquierda es como el acordeón es un pincel ¿no? es un pincel para pintar este este sí y ahora estos que son se llama en japonés yakate y es un estuche este es el estuche para guardar el pincel y su tintero aquí y aquí bueno lo vemos igual evidentemente este trabajo es hermoso es un yakate en donde la foto no nos deja ver muy bien pero se abre y adentro en esta zona es donde está el tintero igual que aquí igual que aquí y dentro del mango es que va el pincel en realidad no es tanto para pintar sino para escribir si hacía falta escribir bueno los yakate también fueron otros de esos objetos que se desarrollan en Japón para poder ser colocados en el lobby y que sean también portátiles y en determinado momento necesito escribir algo pues aquí tengo yo como mi bolígrafo ahora ustedes se preguntarán bueno pero el tintero que pasa con la tinta porque si lo pongo vertical pues la tinta se sale y si me muevo también lo que hacían era colocaban un pequeño algodón mojado en tinta no había no era la tinta líquida sino el algodón mojado en tinta y eso pues evidentemente tenía un tiempo de vida porque se debía secar al cabo de unas cuantas horas pero de esa manera pues podían moverse y si necesitaban firmar algo o escribir algo pues de ahí tenían su tintero portátil que se sujetaba al lobby de manera si se pasaba al lobby pero con su nensuke arriba que servía de sujetador en muchos de estos objetos vamos a ver que a pesar de su carácter utilitario pues también con el tiempo no solo en el periodo de los se van convirtiendo en objetos artísticos sino que después de que Japón cambia en la segunda mitad del siglo XIX que Japón se moderniza que el kimono ya no va a ser la vestimenta común de la gente por lo tanto muchos de estos objetos dejan de tener sentido se comienzan a convertir entonces en objetos coleccionables en objetos de otro tipo que lo veremos un poquito más adelante entonces entremos a ver algunos casos concretos de formas así como ven en el pequeño catálogo y también en la exposición pues van a ver multiplicidad de formas es decir si bien la función era sujetar algo que cuelga sujetar algo que cuelga pues debían hacer objetos que no fueran totalmente planos que tuvieran un carácter tridimensional redondos algunos cuadrados otros largos otros tantos es decir la diversidad de formas que vamos a encontrar en los en los netsuke es bastante amplia en este caso esta primera imagen son como los más convencionales es decir originalmente esta forma que le llaman de forma de manju y el manju es como un pequeño como un dulce pero es un dulce de harina relleno de pasta de frijol que es muy popular en el papón entonces le decían manju porque parecían estos panecillos aplasteaditos rellenos esta sería la forma quizás más antigua que podemos encontrar la más simple también cosa que no quita el trabajo técnico involucrado en muchos de estos de estos objetos como vemos esos manju que están tallados en hueso en la fila y a la derecha o este otro también totalmente pintado y laqueado es decir muchas de las técnicas que se utilizaban para otros objetos de lujo vamos a ver que igualmente se involucran en el trabajo de creación de los netsuke además de la forma de esta manju o de botón encontramos también muchos netsukes de formas redondas que son tallados en materiales muy distintos es decir en la manga anterior vimos unos casos de tallado en marfil o en hueso se utilizaban también muchos tipos de hueso no solamente marfil también se utilizaban colmillos de hipopótamo se utilizaban también huesos de búfalo muchos de esos objetos como el marfil y el colmillos de hipopótamo se importaba de Asia o se importaba también sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI a través de el comercio con los portugueses y los holandeses entonces vamos a ver que los materiales pueden ser muy variados en este caso es madera es decir las dos figuras son talladas en madera el caso del ratón de la izquierda perdón de la derecha tiene los ojos incrustados entonces esta forma redonda va a ser muy común seguramente si ven la exposición van a ver muchos ejemplos de piezas de Netsu que redondas ya que además se prestaban muy bien también como sujetador de los del saguemon de lo que cuelga una serpiente a la izquierda un pequeño ratón a la derecha que si nos acercáramos mucho a la imagen pues podríamos ver pues todo el trabajo detallado y todo el pelo la textura del pelo del ratón tallado en la madera por regla era se utilizaban maderas duras para que no se fueran a dañar con el tiempo estos son otros dos ejemplos de formas en los Netsuke que son Netsuke alargados y alargados también servían perfectamente bien es decir quedaba por fuera del lobby por encima colgando y vemos aquí en estos dos son tallas de hueso ambas pero con con trabajo muy diferente el trabajo de arriba quizás no es tan delicado como vemos en este Netsuke donde se ve el 110 mukade en japonés que son bastante dolorosos si te pican y que se utilizó también la imagen del mukade muy frecuentemente como como motivo de muchas representaciones en el arte vemos también el formato alargado como bastante común vemos este otro formato que no es ni redondo ni alargado que muchas veces depende realmente de que es lo que se está representando como es el caso de estos de este conjunto de pequeños hongos tallados en madera o de esto que es esto es un sello de firma si nada más que no estamos viendo la parte de abajo la parte de abajo es donde está tallada están tallados los ideogramas del apellido de la persona y bueno vemos evidentemente es un motivo chino es un motivo posiblemente confuciano donde vemos dos maestros uno arrodillado y el otro en la mesa y bueno la parte de abajo sería serio de firma y el cordón se podía pasar por aquí por la parte de abajo de la mesa pero en este caso es un nexo vemos estas otras formas que también son comunes una es la forma de concha que simula almejas semiabiertas o en otros casos las perimuladuras abiertas y máscaras también las máscaras van a ser otra forma bastante común en ambos casos es tallado de hueso ahora igualmente ya que estoy aquí aprovecho para comentar sobre las técnicas detalladas o las diferentes técnicas evidentemente vamos a ver que esta diversidad de formas de técnicas también nos va a dar idea de que va a haber un nivel de especialización importante en la manufactura en la producción de estos nexos independientemente de que hoy día no tenemos tanta información sobre quienes eran muchos de estos maestros de netsuke o netsuke-shi como se les decía maestro de netsuke si hay algunos ejemplos sobre el comentario un poquito más adelante de nombres que se conocen en esta época sin embargo en todos los casos no sabemos de que se trata solo con ver la diversidad nos da ideas justas y la complejidad en muchos casos de las técnicas utilizadas de que los maestros se especializaban quizás en un tipo de netsuke o en un tipo de técnica es decir no es lo mismo talla en hueso que por ejemplo laca que es otra de las técnicas que vamos a ver también se utilizaron en la producción de netsuke aquí vemos talla también en este caso talla en madera otra vez los ejemplos son realmente hermosos es una rana que está sobre una hoja doblada y en este otro caso es un dragón que está dentro de esto que no sabemos exactamente si es un huevo o si es una calabaza o es que pero se sale un poco de adentro de la cabeza del dragón y aquí tenemos otro ejemplo también de netsuke con una técnica aún diferente y es la que tiene que ver con la metalugia es decir el trabajo con metales y en algunos casos la incrustación de piezas de metal sobre objetos de madera o sobre objetos de hueso como vemos aquí en este zorro o en la araña y su tela que sería la cara visible del netsuke finalmente otra de las técnicas comunes y esto que digo finalmente no quiere decir que son las únicas técnicas posibles en la producción de netsuke son las más frecuentes pero no son las únicas este es un ay perdón perdón este es un netsuke que está en madera hueca pero después tallada y laqueada es decir el trabajo con laca igualmente va a ser muy frecuente de utilizar en muchos de estos netsukes caros que son los que hoy día forman parte de las principales colecciones de netsuke en el mundo y que implica igual un nivel de especialización muy diferente de los otros ahora que pasa con los temas los temas también van a ser muy diversos en dependencia de que es lo que quiere hacer el productor o incluso es muy probable que se hayan dado casos de pedidos especiales pues en dependencia de esos que van a ser los temas o aquello que se representa los animales van a ser muy frecuentes es decir hay muchos netsuke de animales hay muchos netsuke de seres humanos de rostros de máscaras objetos en menor medida pero aquí en este caso pues los animales si tendrían una presencia muy fuerte como es el caso de ese caballo que parece que está relinchando ahí abajo o de la cigarra arriba a la derecha o esta pieza que parecería como si fuera una concha donde está un pequeño oculto dentro es decir siempre aquí estamos viéndose estas imágenes quién sabe cuántos son como por lo menos estas de un metro y tanto por un metro más o cuanto de tamaño tomemos en cuenta de que son piezas muchas de ellas así como seguramente ustedes vieron en la exposición allá por lo tanto el nivel de trabajo que implica estas tallas muchas de ellas con incrustaciones como en el caso de los dientes del caballo aquí pues conllevan realmente pues una maestría que que es bastante bastante sorprendente ¿no? para piezas tan tan pequeñas los temas humorísticos también vamos a ver que no sólo en los de exuques contemporáneos sino en los del periodo era pues fueron también muy frecuentes aquí tenemos dos casos este trabajo en metal donde vemos como una cabeza de una persona y que en la parte de su frente tiene una mosca posada o este otro caso donde vemos a lo más que como tenemos luz aquí no se aprecia bien es un hombre que está corriendo pero logra ser atrapado por este pulpo y está gritando si se ve la cara pues se ve un poco gritando ahí o este otro Netsuke que está tallado completamente en hueso con pues este hombre que está igualmente gritando porque tenía una rata que se le subió a la espalda es decir estos elementos humorísticos también pues se sumaban a los niveles de cualificación estética de estas piezas que también servían para el disfrute en muchos sentidos aquí tenemos otros dos igualmente con representaciones de humanos formas muy distintas es este que se está estirando acá esta otra que está saliendo como de una semilla igualmente gritando y los temas folclóricos igualmente los van a encontrar con mucha frecuencia y aquí vemos los personajes sobre todo últimamente donde los seres sobrenaturales fantasmas así está perfecto fantasmas seres sobrenaturales se han puesto tan de moda en el mundo de la cultura popular japonesa contemporánea y también entre los jóvenes pues bueno vemos aquí dos ejemplos de Netsuke donde por un lado es un Kappa que está sobre una almeja cerrada y en otro caso es decir un Tengu que es otra de estas figuras mitológicas saliendo de un huevo este tipo de personas igualmente lo vamos a ver con frecuencia en los Netsuke los temas eróticos también va a ser otro de esos ejemplos juguetones que encontramos en los Netsuke desde esa época y sobre todo finales del periodo de temas temas que tienen que ver con elementos auspiciatorios por ejemplo aquí en la imagen de la izquierda solo vemos el Hidro no vemos el Netsuke pero en la derecha sí es decir en ambos casos pues las monedas por un lado pues están aquí pues sirviendo de elemento auspiciatorio para pues que la fortuna aumente y por el otro lado el camarón es otro símbolo auspiciatorio en este caso de una vida larga es decir el camarón jorobado esta colita jorobada del camarón se asocia a los viejitos jorobados y por lo tanto a tener una larga vida entonces también los Netsuke tendrían esa otra función además de la utilitaria además de la estética además de la humorística y es que muchas veces eran símbolos auspiciatorios ahora les decía que sobre los Netsuke en realidad lo que más conocemos es a partir del siglo XX y a partir sobre todo de las publicaciones que se realizan en Occidente por cuenta del auge que el coleccionismo de los Netsuke se da allí sin embargo tenemos un ejemplo es el único ejemplo que se conserva de estas de etapas previas al XIX que es un un libro que se llama Souken Kisho de 1781 que es un libro en siete volúmenes que trata sobre fabricantes de espadas y de guardas de espadas pero que en su último volumen en el séptimo tiene una sección dedicada a fabricantes de Netsuke y fabricantes de Higro y gracias a eso es que vamos a ver que se conocen es el listado más antiguo de 50 fabricantes de Netsuke en la ciudad de Nagoya y en Osaka evidentemente a lo largo de Japón debían haber muchos otros más pero es un documento muy importante que no solo registra quienes fueron algunos de esos fabricantes y donde estaban sus negocios y cuáles eran sus especialidades sino también que como vemos aquí en esta imagen de la izquierda pues se reproducen algunas de los Netsukes fabricados por ellos esta es una hoja son como unas tres hojas aproximadamente en donde podemos ver ejemplos de Netsukes hechos por esos fabricantes este es el texto más antiguo este texto no se conoció o no lo conocieron esos primeros coleccionistas europeos ni todavía los de la primera mitad del siglo XX sin embargo hoy día si vamos a ver qué hay sobre los Netsukes encontramos muchas cosas la mayoría de lo que se ha publicado son libros para coleccionistas por lo tanto eso nos va a marcar también esa primera transformación que ocurre con relación a los Netsukes en el mundo moderno es decir independientemente de todas esas identidades de las que hablábamos de los Netsukes hace un rato como elemento utilitario como elemento estético como su aspecto humorístico o su aspecto auspiciatorio y muchos otros que también existieron al desaparecer el timón al desaparecer la costumbre de usar estos objetos por cambios en prácticas culturales vamos a ver que empezaron a ser objetos deseados por coleccionistas y por coleccionistas europeos en primer lugar por cuenta también del boom de la corriente japonista mirando aquí el tiempo que ya me pasé de la corriente japonista en Europa y Estados Unidos que fue ese primer momento moderno en donde se dio un gran una gran difusión de la cultura japonesa o de determinados aspectos yo diría mejor de la cultura japonesa como la estampa por ejemplo los netsuke fueron unos de ellos entonces vemos aquí algunos casos de libros de diferente época sobre netsuke hoy día ya no solo encuentran libros de netsuke que van más allá de libros para coleccionistas sino el conocimiento es más amplio pero esto tiene mucho que ver en donde están hoy las principales colecciones de netsuke no están en Japón en Japón hay algunas por supuesto por supuesto que también siguen apareciendo objetos que salen al mercado pero en las colecciones más grandes hoy día de netsuke están en museos europeos y de Estados Unidos y esto también contribuyó a que los netsuke como los ingros despertaran una tensión que en finales del XIX y principios del siglo XX en Japón ya no existía ya que al cambiar las prácticas culturales estos fueron objetos que se dejaron de lado como seguramente se han dejado de lado muchos otros objetos de nuestras vidas cotidianas o las de nuestros abuelos y que con el tiempo se convierten en otras cosas en el caso particular del netsuke se convirtió en objeto coleccionable y después en objeto museable en objeto artístico como podemos ver en muchos de los casos de netsukes contemporáneos que ya no están hechos para ser utilizados en el lobby como colgantes sino están hechos con una intención totalmente artística para ser exhibidos en exposiciones como las que tenemos hoy aquí para ser coleccionados por museos coleccionistas etc. en el caso de la derecha se los traje porque es un libro relativamente reciente que se publicó y que narra en si hay una versión en español que es esta la liebre con los ojos de ambas y que narra la historia de una de estas colecciones entonces es un ejemplo interesante de cuál es la vida de estos objetos en una colección que fue creada por un banquero europeo de origen judío que después esa colección prácticamente fue salvada y rescatada y guardada en un colchón para poder ser entonces trasladada después de allí y en cuáles fueron los diferentes momentos de la vida de esa colección hasta el día de hoy entonces se los traigo porque es un libro bastante interesante en ese sentido hoy día pues la vida de los netsuke es básicamente como objetos coleccionables hay muchas colecciones que existen hoy que nos sirven gracias a ellas como las piezas que vimos nos sirven para poder tener idea de los niveles de sofisticación a los que llegó el netsuke en sus momentos de mayor esplendor y que también es un testigo tanto ellos como los otros objetos de los que comenté hace un momento del desarrollo de la producción de cultura material japonesa el desarrollo de técnicas que hoy día muchas de ellas ya han desaparecido por lo tanto pues valoramos mucho las maneras en que tanto los coleccionistas como por ejemplo en este caso que nos ha dañado el Fundación Japón organizan eventos como este organizan exposiciones como estas que sirven para seguir contribuyendo con la difusión de la cultura japonesa y aquí me detengo porque si no seguiré otra hora y damos espacio entonces a preguntas que tengan ustedes sobre lo que vimos hoy muchas gracias a ustedes TVWAP presentó Programa Especial